Quiero tereré, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero tereré, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Me gusta su carita con sancito de Paragua Las chubo en la placita con la joven hielo y agua No caminas en cintura, guaraní, ella me habla Y yo me pongo loco cuando yo le hice fuma Rojo de Fú bebé, esta más rica que la chispa y el terené Y la gente tiene pasión con la palmita bien arriba Quiero terené, terené, terené frío Quiero terené, terené, terené frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero terené, terené, terené frío Quiero terené, terené, terené frío Pa' el pico, pa' el aporte En todo con las manos bien arriba, bien arriba Todas las figuras con las manos bien arriba Canta, yo me vivo Te doy a un tirador Baila el flanco, baila, 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 baila En todo con las manos bien arriba, blasco palmas Dale, 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 dale Quiero a teneres, a teneres, a teneres frío Quiero a teneres, a teneres, a tererés Quiero a teneres, a teneres frío Más épico, baila fuerte Quiero tereré, tereré, tereré Quiero tereré, tereré, tereré Quiero tereré, tereré, tereré Más épico, baila fuerte Y seguimos con la palma Viene arriba, viene arriba Arre, que pa' mañana es tarde El pegadito, el continuador Vamos, vamos, dale Para empezar, te vengo a cantar El huevo pegadito que te va a gustar Pa' toda esta gente que está acá presente Lo baila pegadito, mami Viene y termina el pegadito El pegadito, el pegadito, el pegadito El pegadito, el pegadito, el pegadito Soy yo, mami, soy yo, soy yo Pará, pará, pará ¿Le metemos bien pegado o no? Le metemos bien pegado, mami, como tereré Hicimos un par de millones, no más no tereré Ahora lo baila pegadito a la pared Yo te hago aire, rima para que no El pegadito, el pegadito El pegadito, el pegadito, el pegadito, el pegadito Soy yo, mami, soy yo, mami Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Me dicen que soy burro, pero no me prendo Me dijeron una vez, pero yo no me prendo Si quieres mi flow, sabes que yo no lo vendo Toda vez chulada, mami Esto dentro me meto el pegadito El pegadito, el pegadito, el pegadito, el pegadito Soy yo, mami, soy yo, mami Soy yo, soy yo, soy yo, mami Todo con las manos bien arriba, mami Todo con las manos bien arriba Arre, que pa' mañana es tarde Branco tirador Como dice, dice Para empezar, te vengo a cantar El nuevo pegadito que te va a gustar Para toda esta gente que está acá presente Lo baila pegadito, mami El pegadito, el pegadito, el pegadito El pegadito, el pegadito, el pegadito Soy yo, mami, soy yo, mami Soy yo, soy yo, soy yo, mami Con las manos bien arriba, más arriba Hago mi cara, el pegadito, el pegadito, el pegadito Todo con las manos bien arriba ¡Se está ya rico! ¡Recorriador!